El portavoz socialista en la Diputación de Albacete es contundente al asegurar que los planes provinciales es lo más importante que la Diputación tiene y lo más importante que la Diputación hace por los ayuntamientos. La reducción prevista para esta partida en los presupuestos generales del Estado, del 75,25%, supondría que el millón 414 mil euros que deberían llegar del Gobierno Central como cada año, no lo harían y que por tanto la Diputación de Albacete no correría solo con el 50% del presupuesto de los planes provinciales como hasta ahora, sino con un 95% al tener que asumir con fondos propios lo que no llegaría del Ejecutivo. Son las obras que los alcaldes quieren hacer, son las reparaciones, los acondicionamientos, pero también es algo importante que genera empleo hoy, que está tan escaso en toda España, el empleo es importante en cada uno de estos municipios de la provincia y desde luego lo dan aquellas pequeñas empresas que con estas obras precisamente dan ese empleo. El Ministerio de España, el Ministerio de Administraciones Públicas, aportaba el 45%, más de un millón 400 mil euros. La Diputación aportaba el 50% con un millón 900 mil y el 5% lo aportaban la mayoría de los 88 municipios de esta provincia, 529 mil euros. La sorpresa que nos encontramos y el motivo de poner esta moción y que la queremos poner precisamente después de haber realizado una enmienda en los presupuestos del año 2012, donde fue rechazada por parte del Partido Popular y donde ya le advertíamos de que el Ministerio no tenía intenciones de aportar nada a los planes provinciales. La prueba se ha visto en los presupuestos generales del Estado, donde en el Congreso de los Diputados no se ha aprobado esta cantidad que aporta a los planes provinciales, donde se distribuye esta cantidad para las diputaciones y que puedan hacer estos planes de obras y servicios. La cantidad que le correspondía para este año 2012 y que está presupuestada en los presupuestos del 2012 y que ya advertíamos que no se podía poner era de 1 millón 414 mil euros y la Diputación pondrá 1 millón 738 mil. La edición 2012 de los planes provinciales presentada en su día por los dirigentes de la Diputación era especial porque tiene carácter bianual. De ellas se van a beneficiar 54 municipios albaceteños y 6 carreteras. Según el PSOE, el Gobierno está a tiempo de rectificar y enviar ese dinero a través de enmiendas a los presupuestos generales del Estado en el Senado en la línea de una enmienda ya presentada anteriormente por la Federación Española de Municipios y Provincias, algo que el PSOE albaceteño a nivel provincial quiere empezar a hacer con una moción a presentar en el próximo Pleno de la Diputación. Lo que queremos el Grupo Socialista de la Diputación es que se reconsidere por medio de esta moción para que ambos grupos, el Partido Popular y el Partido Socialista, nos pongamos de acuerdo, como lo hemos hecho siempre en los planes provinciales, para pedir esta moción y trasladársela al Senado, a los grupos parlamentarios, para que puedan presentar una enmienda al Gobierno y que puedan incluir esa consignación presupuestaria. Por el momento, aseguran desde el PSOE, esa partida de la Diputación Provincial está dotada con un presupuesto que no existe y hasta octubre o noviembre no podría ejecutarse ninguna obra a cargo de los planes provinciales 2012, algo que el portavoz socialista en la Diputación ha calificado de lamentable.